...de la implementación del reglamento sanitario. Autoridades de salud se capacitan para enfrentar inconvenientes de material y equipo. Sí, el día de hoy vinieron el representante, el doctor Alas, representante OPS, también consultor en el sentido de... sobre el reglamento sanitario internacional, que enfoca diferentes epidemias, desastres naturales, pero realmente lo que viene a evaluar era que si realmente los equipos locales estamos preparados y equipados para dar atención en cualquier tipo de desastres. Y epidemias, ya tenemos la epidemia de la influenza, ¿verdad? Entonces siempre en desastres y salud pública y epidemiología nunca baja la guardia y siempre se tiene que estar manteniendo en alerta y en constante monitoreo sobre esto si estamos realmente con la capacidad instalada y dar una respuesta oportuna a la población ante cualquier desastre. El epidemiólogo Gustavo Abelar manifestó que uno de los casos que afrontaron fue la pandemia de la influenza AH1N1. También explicó el por qué se subutilizó la carpa y el personal que fue instalado en el Hospital del Sur para atender casos sospechosos del virus H1N1. Hemos tenido un problemita en estos días, en estas semanas, sobre la asistencia del médico en servicio social, pero también ya estábamos analizando, nosotros sabíamos esto solo era para el mes de octubre. Ya el mes de noviembre teníamos listo de que ya no íbamos a nosotros a tener ya la carpa porque ya esperábamos que no, como se le llama, ya no habría invierno, pero al ver todavía que más bien va a haber una alerta verde y que va a haber más lluvias, entonces vamos a preparar para mantener todavía unos días más hasta que cuando se suspenden las lluvias la carpa para la atención de estos problemas sospechosos que lleguen sobre el proceso de influenza. Según Avelar, se mantendrán a la expectativa de cualquier caso de emergencia que se suscite porque la carpa estuvo ubicada solo por el mes de octubre, pero COPECO emitió alerta verde y se decidió que continuara instalada en el mismo sector. Soy Karen Sauceda para el noticiero Paso a Paso, siguiendo la noticia. Gracias por ver el video.